Daniela Griego Ceballos, directora general del Instituto de Pensiones del Estado, resaltó que la próxima administración recibirá un órgano con finanzas sanas y ordenadas al recuperar más de 800 millones de pesos, así como su reserva técnica sin tener que vender los activos y la recuperación de otros espacios, como es el caso de la estancia garnica, la cual ahora genera ingresos. Vamos a dejar muy buenas cuentas porque vamos a, por un lado recuperamos más de 800 millones, un poco más, de cuentas pasivas, de pasivos que nos debían entes incorporados porque no habían enterado las cuotas y las aportaciones. Cuando nosotros llegamos en el 18, debía mil millones de pesos al IPE. Había, bueno, una serie de irregularidades en la cotización de algunos trabajadores, sobre todo de los entes cotizantes que debían. Entonces, bueno, ha sido todo un proceso de regularización y de recuperación de ese dinero. Ese dinero está resguardado, está ingresado justo para el pago de pensiones. Mencionó que desde hace tres semanas se iniciaron con el trabajo para la entrega-recepción, donde se realizó la tercera sesión ordinaria del comité de entrega, donde reiteró, se entregarán buenas cuentas. Vamos a entregar bien, vamos a entregar buenas cuentas, además, más allá del protocolo de entrega. Tenemos hacia octubre ya el ensayo final y tenemos que tener lista nuestra documentación. No tenemos mayor problema porque nuestra información está en orden. Recordó que a diferencia de hace seis años que llegaron al IPE, en esta ocasión sí habrá recursos para el nuevo gobierno y no tenga problemas en la operación y el trabajo. Adelantó que se signarán convenios de reconocimiento de adeudos, así como retención de participaciones federales, donde superan los 100 ayuntamientos con convenio de retención de participaciones, donde, a través de la Cefiplan, se destina el recurso que adeudan las autoridades para asegurar la recuperación de recursos. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.